hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Prueba hola como les da en su semana? ok manejemos que estoy un poco tarde para buscar a mi invitada la verdad es que estoy muy loco yo porque yo estoy grabando este vídeo con un día de antelación a quien le da tiempo de editar así no lo sé pero yo funciona así yo entiendo que el invitado de hoy va a disfrutar lo que vamos a hacer está un poco nublado no sé si yo me veo pero amén let's go ella me dijo que la buscara a las 2 son las 1 y 59 y ya me está escribiendo mírala ahí o sea te iba a hacer un show porque yo estaba un minuto tarde un minuto tarde de bendición saludos ay estamos grabando mira la pinilla hola ¿cómo estás? ¿cómo te sientes Juan Prueba? bien me veo oscurator ¿y qué tú hacías? bueno yo estaba en la emisora estaba en la emisora tenemos un programa que se llama el pacho de res irlandés pero vamos a ir a buscar la mejor pizza de la zona colonial me gusta y 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 suena bien ¿qué pasó? está chulo a mí me gusta el aguacate a ti te gusta o sea a mí me encanta el aguacate pero es una pizza bueno sí extraña ¿pero eso es lo único que tiene? yo no sé vamos a llegar y vamos a ver qué va a pasar ok, empiezo mira, ¿cómo le fue en su vieja a México? muy bien hablamos ahora vamos a catch up como es la gente bueno, que no se lo olviden que usted puede ahorita edita todo eso rápido no sale eso ¿quiénes somos para juzgar? ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? no hemos llegado aquí señores a la zona colonial ¡yea! vamos a probar la pizza más extraña primero una pregunta ¿estamos preparando una vez o dura mucho para entregar? no, si a ti te están esperando ¿la verdad? que si a ti te están esperando es una pregunta me pensé que nos estaban esperando en este donante no no tiene diablo, que llegó a otro nivel ya Juan, por favor son horas de salir del colegio ay sí, qué tiempo ¿estrannas volver al colegio con Lisvinaya? O sea, yo quiero decir que yo era loco, pero yo era el presidente de promoción. Y tú sabes lo insoportable que es un presidente de promoción, ¿verdad? Claro, mi amor. Exacto, yo. Soy un ajetreo fuerte. A mí me van a poner el secretario y yo dije que no. ¿Por qué? Yo vivía Alex y había que estar muriendo, o sea, cada rato. Y una vez me puse el tesoro y se pidieron una cuja de... Y yo dije... Te comiste la merienda con el dinero de la promoción. Con el dinero de unas copias de un examen. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Mi hija la pagó usted. No, vuelvo a hacer eso. Estoy harta, renuncié. ¿De qué color era tu uniforme? Mira, mi uniforme tenía... Se usaba mucho de usar dos tipos de telas. Eran dos tipos. Un jueves tú ibas con otro y otro jueves tú ibas con otro tipo de... De tela, valga la redundancia. Entonces, los colores yo creo que eran como morado con azul. Rarísimo. Yo no sé muy que eso... Pero un convento. Un esquema ahí parecía. El mirar blanco. Entonces, mi desodorante como que dañía los sobacos. Y te va todo durito. Hay unos desodorantes que dañan ropa, señora. Atención, comunidades desodorantes. Esas fórmulas, ese químico. Tienen que quitárselo. ¡Háselo! Mira. ¿Y cómo se llamaba la tuya? Mi promoción. Era de que a eterno. ¿Y qué significa eso? Juntos por siempre. Y no sea un vito para nunca. Eso, yo no me acuerdo el otro día. Yo no fui y fui yo el que puse el nombre de la promoción. Juntos más nunca. El mío se llamaba Zunfex. Óyete bien. Santa Rocinos Unidos. Porque el colibre de Santa Rosa de Lima. Acabamos de llegar al parqueo. Disculpen el cambio de luz. Ajá. ¿Se llamaba? Santa Rocinos Unidos con Futuro y Éxito. No sé si yo he tenido Futuro y Éxito, pero yo sí. Dios, para que tú le subas el brujo. Yo se lo voy a subir. Porque yo parezco un mojugo. Ok. Estamos aquí llegando al primer lugar. Estoy muy emocionada. Se llama Kakata Brewing. ¿Tú has ido? Por el color. Me gusta el concepto. Es muy colorido. Me siento en Puerto Rico, pero estamos en República Dominicana. Acompáñame. Bye. Bye. Se supone que aquí venden cervezas diferentes. Por eso es Brewing. Pero el día de hoy andamos buscando pistas, ¿verdad? Entonces vamos a probar una un poco peculiar que tienen aquí. Con aguacate. Yo no sé por qué hay como hay gente que más le gusta el aguacate. Y que está sobrevalorado. Es ridículo. Son la gente que dice eso. Panda, es para ti. ¡Suscríbete! 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 Amigo, esta es la que sale en Instagram. Esa misma, pero un Photoshop. ¡Suscríbete! Sí. Vamos a coge una que tenga su aguacate. No, no me da ni el tema de tu corazón. ¿Y si no vamos a comer con tu nido? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Espero que no te envero. Veo como... ¡Vamos a dejarlo! Mira, estaba muy buena. Está rica. Me salió en mi balde. Es masa gluten free. Muy importante. Y me gustó la combinación entre el aguacate, como la salsa y el pollo, y el toque picante espectacular. ¿Y a ti qué te pareció? El aguacate, me hubiese gustado que tuviera como más fresco. Está muy bueno, la verdad. Pero está bueno. La textura del aguacate es muy rara. O sea, yo nunca me imaginé porque es suave, pero cuando tú tocas el crunchy de la pizza, es como... Está muy rica. ¿Podemos ponerle a esperar? Sí. Lo mejor del video fue de lo que grabamos un sajín. Sí, señores. Nosotros estábamos grabando... ¿Tú eres de donde está aquí? No sé. ¡Ya, bro! Yo tengo tres minutos grabando al revés. La pollina está a flor de piel aquí en la zona colonial. Vamos a dirigirnos, señores, ahora a la segunda pizzer... ¿Es una pizzería? Sí, vamos para una pizzería ahora, que bueno, pero hablemos de la anterior. Hablemos de la anterior, señores, de verdad, me encantó. La combinación entre el aguacate y la salsa, que se ve que es orgánicamente preparada por ellos, es... Parece con Ash la Bogada. Cuando tú la ves al principio, tú dices, ¿qué? Pero cuando la pruebas, dices, qué delicia. ¡Grábame el ratón! Nos encontramos un ratón que lamentablemente, que Dios lo tenga en gloria. Está ahí tirando canta tuya. ¿Es una arena? ¿Se parece a arena? Es así su ancho, pero yo me voy con una espina ahí. Yo pensaba que las ancho eran como olosos, una cosa así. ¡Ay! Eso es de fuera. Agarra bien eso, muchacho. Eso vale 10 mil pesos. Eso es de allá de mi padre, que ya tú puedes saber. Sí, no sé. Tiene berenjena, que tiene como un ajo. Acabamos de salir del segundo lugar. La verdad que es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo. El negocio tiene aproximadamente una semana abierto. Ellos son italianos y tienen diferentes variedades. Como vieron, la que seleccionamos es la de... ¿Cuál fue? De berenjena. La de berenjena. Queríamos buscar algo que fuera extraño. O sea... Así mismo, sí, eso fue extraño. A Rosmerino le encantó. Oye, estoy harto de maquillar la vaina. Estoy harto de maquillar la vaina. Oye, te lo digo. A mí... Hay personas que les gusta ese tipo de combinación berenjena. Entonces, pero para mi gusto, para mi paladar, no me mato. No me gusta. La masa parece como una focaccia llena de aceite con berenjena. Pero, o sea, no vamos a criticar el lugar nada más por eso. Porque habían otras opciones que no probábamos que se veían interesantes. Yo quería probar algo que fuera como distinto. Entonces, por eso pedimos una que tuviera pizza con berenjena. ¿Tú entiendes? Entonces, a mí me pareció rica. Es que se sentía como que ese saborcito de berenjena como en conservas. Así como picor. Como guardar en aceite. A mí me encanta. Bueno, yo en verdad la berenjena no me mata mucho porque pica. A mí me estaba picando el estilo de la boca. Sí, todas las que hemos probado, mi amor, son un poco extrañas. A little bit. Pero hay gente que le gusta y dale un payado que le gusta la berenjena, pero a mí no. Sabe a barbicuoso. Sabe a parillada. Sí. Sabe a barbicuoso. Sí. 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 A barbicuoso. No, sí. 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 Sabe a barbicuoso. No, sí. 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 Sabe a barbicuoso, Toni. Sabe a barbicuoso. ¡Pues guarda esta foto! ¡Hola! ¡Ay Dios mío!